Mi amor, ¿qué te provoca hoy para almorzar? Uy, pu, ¿por qué no preparas una papita a la huancaina o un puré de papa con pollito? La papa es un gran alimento de origen peruano. Consúmela. Ves de la papa en el Perú. Con P de Papa. Ministerio de Agricultura.